¡Ajá! ¡Por ella se ha venado! ¡Ajá! ¡Qué sangre, qué sangre el corazón! El día que me encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he llegado Con sueño me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarlo Y uniste en el olvido corte Que a ti no llegaría jamás No salió Por tu maldito amor No logro acomodar mi sentimiento Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor ¡Ay, ay, ay! Por ella se raya un de malfagueta ¡Ah! ¡Felicidades a la mujer! ¡Claro que sí! No quiero que regreses nunca más Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas venas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo aprobar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Gracias Sigan a pasar un buenito